hola chicas reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy que creen es dominguito y nosotros estamos trabajando para hacerles un videito de papelería que nos han estado pidiendo bastante les vamos a traer más opciones para que ustedes puedan checar las bueno esta tienda en particular se llama papelería money es el local número 41 y estamos en lo que es pinos suárez 54 esquina con regina la plaza se llama plaza regina chicas ya saben que en la pantalla van a aparecer los números telefónicos para que ustedes pidan cualquier información además chicas esta tienda en lo particular me gusta porque abre en domingo que a veces ustedes no pueden venir entre semana y sus horarios de atención son de lunes a sábado de 10 a 7 del pues de la noche y los domingos de 10 a 5 de la tarde sale miren nosotros estamos aquí ubicados en esto que esta calle cita es la calle de regina más adelante está la plaza mesones y estamos sobre la avenida pinos suárez salen ellos nos refieren que si hacen envíos por fedex y en su paz y tienen su página de facebook donde cuentan con su catálogo de lo que tienen en existencia sólo recuerden que los precios van cambiando muy muy rápido así que para que ustedes estén al tanto de esos detalles además chicas ellos aceptan tarjetas de útiles escolares que también me lo preguntan mucho pero solamente en surtido de listas no para pedidos foráneos hacen cobros por transferencia facturan aceptan tarjetas bancarias y además también tienen un servicio de entregar en alguna estación de línea del metro sin costo adicional chicas pero para eso ustedes tienen que comprar un monto mínimo de 500 pesos sale chicas entonces vamos a empezar con la tienda para que les mostremos todo lo que ustedes lo que ellos tienen para ofrecerles y nos va a atender la señorita mónica y mónica con que empezamos por aquí en contamos con los colores que precio tiene por ejemplo estos lo mismo apete salen 70 mayoreo 80 la pieza de cuántas piezas del mayor o son mínimos de tres piezas baja pero cuántas piezas trae el 24 piezas ajá y el color es brumín pelican también viene de 24 piezas está en 68 mayoreo les recortamos que los precios se van modificando para que ustedes pregunten en el momento que quieran hacer la compra qué precio tiene exactamente en el momento los dividen de 24 mayoreo están en 63 70 la pieza los cores de 24 en 68 mayoreo no 78 mayoreo 80 la pieza los mapper están en 95 mayoreo 100 la pieza los pelican están en 80 mayoreo 90 la pieza no sube mucho en sí el precio unitario si quieren nada más les vamos a dar el precio mayoreo chicas la gran mayoría ya ustedes saben que si ustedes vienen por una pieza bueno se modifica el precio pero ahorita nos vamos a enfocar en darles el precio de mayoreo vale los norma de 12 están en 63 de mayoreo los de 24 los tenemos en 120 en los colores indra de creativo están en 68 que son los negros no así los cute de norma de 15 piezas están en 85 los de 24 están en 160 el plumir mappe de 36 está en mayoreo que este es el más grande el de 36 piezas este 36 piezas el 110 el de 36 piezas el mappe tenemos los marcatexto sheddy está 45 el paquete la tijera barrilito están a 12 pesos mayoreo el pelican de 12 en 35 el pluminazo son los pasteles a 30 pesos este es el pelican ya lo ven ahí después la cola loca está 16 mayoreo 138 por caja con 10 piezas caso de la cola loca de gota de goterito lo puedo podemos dar surtido al mismo precio la de brocha es otro precio está en 130 la caja con ocho piezas de 24 colores está en 40 el de 12 gruesos les sale a 18 el de 12 delgados a 12 pesos y el de 12 jumbo a 40 pesos el mayoreo también tenemos las gomas para lápiz este por ejemplo a 100 paquete grande 40 con 100 piezas pero es marca barrilito y a 20 con 25 piezas el crayón pelican de 12 jumbo está en 25 mayoreo el sacapuntas mappe del 20 este verdad este está como que muy kawaii miren está extraño no qué precio 20 mayoreo ahí está 20 pesos al mayoreo el animalito de los duos está en 45 el core en 38 con 12 piezas y el mapita también de 12 18 colores este pastel se les salen 35 con 6 piezas en marca shelly que es este y este y este rotulador de 36 piezas este les sale en 400 pesos pero lo tenemos en oferta ya que esta marca está aproximadamente como en 600 pesos de ese plomo ok ahorita está en oferta entonces la flauta está en 50 pesos mayoreo es de la yamaha y por ejemplo esas reglitas de 10 centímetros metálica les sale a 7 pesos mayoreo y la de 20 en 8 pesos ok para abajo también manejan pintura y abajo está la acrílica con 10 está en 45 con 10 piezas ok por acá tienen unos marcadores de pizarrón haciendo el estuche con 12 piezas grueso y a 80 delgado acá está el delgado mil sencillo y hacia acá veo que tienen también papel america 75 el rollo con 20 metros el papel creper lo tenemos a 32 el china 65 el 100 surtido de un solo color y trabajan un poco de cartulina si la blanca le sale a 2 pesos 160 el paquete con 100 piezas mica la mitad de libre está 10 pesos mayoreo la cartulina pastel a 2 42 30 por ciento la florescente está 350 mayoreo y a 3 30 por ciento ok y veo que también tienen sobre el sobre el sobre coin está en 55 al 100 y por ejemplo estos del dinero o para el dinero no sé cómo le llaman sobre con el sobre blanco a 60 el paquete con 100 ajá la comanda la tenemos a 48 pesos mayoreo el folder folder tamaño carta está 35 el paquete con 25 piezas por ciento le salen 120 el carta 130 el oficio el sobre con ronda más está a 65 el paquete con 25 el carta 70 el oficio con 25 piezas y el más pequeñito no lo trabajan el sobre con don dana esquela está en 55 el paquete con 25 piezas ok la solicitud de empleo está 55 el paquete con 5 blog y la hoja palina están 65 con 100 solo blanca y la cartulina está en 95 el paquete y la de madera qué precio está 18 pesos el paquete con 10 piezas y hacia arriba tienen todo este tipo de mica como para qué funciona en estas para credenciales las credenciales tenemos chico mediano y grande el chico le sale a 18 pesos con 10 piezas el mediano en 20 el grande en 22 pesos con 10 todos vienen con 10 piezas también manejamos tenemos la mica para carnet para está 40 el paquete con 10 precios del libro y se están variando mucho los precios ya que como subió a subir la gasolina suben todo lo que es este los precios los precios ok pero están inestables si se dan cuenta tienen todo este surtido aquí lo van a poder encontrar diamantina en bolsa de 50 gramos en qué precio a 10 pesos mayoreo compás de precisión compás corto largo las mangas para las blusas que luego buscan las señoritas para no ensuciarse la oficina generalmente no el juego geométrico indra que está en 70 es flexible y tenemos el geométrico barrilito también flexible está de aquel lado 50 mayoreo y el más sencillo que no sea flexible está a 13 pesos marca mb ya es de los más económicos pero a veces pues también los pide y la carpeta trabajamos la carpeta de una pulgada de dos pulgadas la pintura digital la digital tenemos todos los colores está 16 mayoreo la acrílica de acuerdo a 25 con la acrílica de 100 mililitros en 13 pesos de mayoreo más pequeñita la de acuerdo es esta de acá son 250 gramos obviamente y la pequeña pues son 100 100 mililitros el adhesivo dixon el de 30 gramos está a 128 el paquete con 30 piezas el mediano está en 240 con 20 le sale a 12 pesos por paquete es que acá tienen toda la pluma verdad y la pic mediano subió mucho de precio a 36 la caja con 12 piezas la paper estaba 32 la capa con 12 piezas la patria de mirado está 45 con 12 piezas dos o dos y medio y por ejemplo por caja como anda el mirado está en 230 en la caja con 72 piezas le viene saliendo 3 pesos con 19 centavos por casa y se lo podemos dar combinado como que tenemos esa opción les dan varias opciones chicas para que ustedes vengan y los visiten y bueno también puedan tener surtido en sus negocios y varios colores negra roja y azul los básicos esta caja de sacapuntas el mancayocan está 60 con 60 piezas le sale un peso y tiene muy bien la navaja si sale muy buena tenemos marcador de agua está 72 la caja con 12 piezas ya se ha sortido de un solo color en marca acuatec si ahorita sí y la caja de plasilina está 8 50 o no 8 pesos mayoría marca maquico con 12 piezas y los crayones que tenemos aquí ok marcador de seda a 80 la caja ya sea igual surtida o de un solo color todos los colores por supuesto tienen que lo podemos surtir a su gusto porque ya luego no te lo quieren surtir por color por color manejamos varios productos de la marca de sabones y ya saben que esta sale muy buena me gusta mucho 6 pesos por docena y damos la caja surtida están 72 la caja trae 12 piezas luego la pluma de la de pin point está a 35 la caja con 12 piezas tenemos la pluma de gel blanca aquí está está que precio a 18 mayores cuantas son mayores para que me den de 3 piezas 3 son de 3 piezas ok también tienen este marcador metálico oro y plata este es el económico que aprecio a también es sabón así es cierto es sabones 15 pesos ya saben que eso los piden un montón ahorita para las graduaciones esto marca muy bien el foamy o todo lo que es cartulina negra no sé todo eso es bien importante la pluma paper retráctil de gente que prensa pesos toda la manejamos en tono color negro a ok la retráctil también pues marca sabones en pluma a retráctil qué precio y a 6 pesos no trabajan de ese pero en marcador en puntillas lápiz de puntillas lapicero de puntillas y qué precio 10 de mayoreo 05 07 esto lo tenemos en 15 ya por caja baja 12 pesos sabón y se chicas ya saben que eso es más más calidad tiene muy bien tenemos la pluma touch igual a 10 pesos de mayoreo y también tienen este marcador sharpie en colores no este así tenemos en oferta 12 pesos con los que tenemos aquí en su precio normales de 15 pesos y ese también salen muy buena la marca trabajamos el el más grueso para los muchachos que les gusta hacer todo este tipo de 60 ajá 60 pesos cada uno los tres colores ok pero ya saben que es pailó también correctores del económico o cuál es a no es sabón y también qué precio de mayoreo 11 pesos por caja la caja sale en 132 cuando se pieza libreta profesional miren por ejemplo este es de la monkey esta también sale muy buena está 12 50 por el momento ya que a partir de julio suben incrementan precios en libreta es de pasta de la normal la de cajón verdad sencilla 12 50 pero la marca sale muy buena también en pasta dura está en 35 está mire pero ya pasta es gruesa es de doble espiral y miren cómo viene por dentro por docena a 33 pesos ok llevándose por dos manejamos cuadro chico grande raya blanco cuadro alemán doble raya voy ya tienen de todo escribe a 14 de mayoreo y esta es la de cajón de escribe va a estar ahorita por el momento en 14 pesos está la de 200 rojas para que no la paguen en 120 130 a 70 pesos 200 sofas la 34 divisiones en colores una división está muy muy completa y muy bonita mire tenemos varios modelos super kawaii para que ustedes elijan tenemos cuadro chico grande y raya ahí está también tenemos de 200 rojas en francés 45 mayoreo la obra de la libreta la normal bastantes modelos también está en 55 amplia pero igual viene decorada la hoja ahí está en formas francesas recuérdenlo y de 100 pasta dura de 100 hojas decorada a 25 pesos 25 pesos y miren la pasta está súper gruesa con 100 hojas que es la normal la juniors de monkey a 15 pesos esta sería muy buena a mí me gusta mucho porque es muy práctica trae el doble espiral y también la encuentran en raya y cuadro chico no lo chico grande y raya en cuanto a 15 15 la libreta gorda decorada a 5 pesos tenemos la gorra diferentes modelitos micro gorda y la mini en cuanto a 350 y 250 armamos paquetes de 10 o el cliente lo escoge a su gusto ok esa es la francesa es la más desde las más sencillas pero se venden muy bien también marca textos marca indra está a 7 pesos mayoreo 6 pesos por caja y se le puede dar la caja surtida con punta gruesa verdad si el ámbito para dibujo está a 8 pesos en que marca este shelly marca shelly y el este no hay mucha variedad muy caros y en este tenemos la opción de dar la caja surtida ya por caja sandría en 40 la caja con 10 piezas y lo pueden escoger a su gusto la numeración que necesiten porque igual es muy difícil que tengan la caja surtida de una sola numeración aquí bajo medio ok tenemos variedad de pinceles con precios del delineador de gotas plano esto es así vienen por ser ajá qué precio tiene 40 con 12 piezas este es delineador muy finito está 45 el paquete estos son de tono de camello estos que vienen acá pero de camello estos están en 40 ok aquí la vincia como la trabajan la vincia está a 650 mayoreo 62 la caja y se cuarto este está a 6 pesos 550 por docena y el la barra de silicón a 110 marcas el anuncio que es de las mejorcitas también este silicón viene con viene más corto no hay mucha diferencia lo estamos dando en 95 el kilo cambia el tamaño y las gomas la factis está en 110 la caja con 20 piezas ya sea factis cc 20 o 36 r la 36 se reviene con 36 pies ok se les saca puntas grueso este está a 20 pesos con 16 piezas ajá son de los más sencillos con 25 piezas marcador para pizarro a 20 pesos con 4 los marcatextos a 30 esos salen 30 estos en 35 estos en 30 estamos con fichas de colores ah cómo están 16 la bolsa ahí está 100 piezas todos los colores la ficha didáctica arriba tienen micas pero en tamaño carta y oficio qué precio la carta está en 55 y el piso en 60 con 10 piezas ok y globos el globo el más básico que desde 7 hasta 48 al 100 y el de 9 en 55 pero ya saben que esta marca pues es también una buena marca reconocida y son los más vendibles el 7 y el 9 en qué precio a 48 en el 7 ya 55 en el 9 ok también tienen de esas fichas en moneditas a 16 la bolsa y tienen de estos juegos tangram en plástico que precio el tangram está a 12 de mayoreo geoplano a 12 el chico y el grande en 15 bueno el palillo chino está 12 pesos la pirinola 35 esta está 45 a 60 con 100 sale 60 centavos el dado del número 6 y a 40 y a 50 del número este 4 con 100 piezas y gas a 18 pesos mayoreo cualquier número ahora sí del 10 o del 18 ok y luego los návaco grande está a 95 el paquete con cinco piezas luminadas porque estamos mencionando a cerrar para cerrar pues a 30 pesos mayores entonces el marcador de pizarrón de cuatro piezas que precio 20 pesos 20 pesos tenemos el lápiz de trazos a 30 pesos el paquete los plumas de gel de marca indra a 45 el marcador para foamy permanente está en 80 el paquete con 6 piezas colores variados saca puntas mate está 35 también de figuras la pluma de gel de la candy planet trae glitter y aroma son 12 y 12 140 el estuche marcador para vidrio está 70 el paquete con 7 piezas no 2 si 7 piezas ok saca puntas mape de 25 con depósito el rotulador kobe de 12 piezas está en 60 tenemos los índices a 12 y el de marcas a desco está en 40 el paquete con 600 este etiquetas la regla flexible a 7 pesos de mayoreo en la tira para diamantina está 22 y esto es como brochita la tira de brocha metálica 30 el gafete está a 12 pesos de mayoría tenemos horizontal vertical de una o de dos vistas el flash está a 30 pesos con cuantos tendrás con 10 ese es el jumbo el más grande este está en 20 con 25 piezas 15 y a 10 a 10 12 perdón hay que más tamaños ok y hacia arriba este este set de plumas a la plumas shell está 35 el paquete 10 piezas dice que trae la roma de gel en 30 en la paper media 35 la bolsa con 10 ajá la bolsa de pin point en 40 con 10 la fashion intenso a 40 el paquete ok la pasilla de mirada 45 con 10 piezas ya por caja es otro precio y los bicolores a 30 con 10 del que es delgado verdad delgado ya sea bicolor carmín o dos marcas ok de los más gruesos no trabajan los bicolores y también por ejemplo en cuanto está el más más grueso el jumbo está 75 la casa con 10 piezas que es el más cariño es que es el que casi no se le cae la punta se lo buscan bastante para los albañiles contamos con billetito billete con moneda está 12 de mayoreo hay varios tamaños el básico está 5 pesos mayoreo 4.50 por docena ok y se lo podemos dar frutido entre ya sea dólar el normal o el pequeño de la mágico está 8.50 mayoreo la bombina en 10 pesos el billete por docena con la moneda por docena en cartón está 35 ajá el cartón de pasto a 10 pesos la pisa papel al esquela está a 18 pesos de madera es como acerrín como acerrín como acerrín ajá bueno entonces este en cuanto quedamos los cartones de acerrín a 10 pesos 10 pesos cualquier color hay bastante surtido y arriba tienen pompones a 35 los más grandes o todos en los más grandes ok y más pequeños a 30 ok de este lado hay limpia pipas el metálico está 22 de mayoreo y el mate a 20 traen 100 no hay bastantes colores también luego hacia abajo van a poder encontrar bastantes diamantinas qué precio y la vegetal a 8 pesos ahí está traen 20 20 bolsitas todas traen 20 veces bolsitas también van a encontrar pues en colores surtidos o por ejemplo miren bolsitas de lentejuela en qué precio esto pero les de estrella qué precio o estos así más grandecitos estos los piden mucho ahorita para diciembre qué precio ok bastantes detallitos que van a poder encontrar por acá chicas miren por ejemplo el de los signos y post y casi de este tamaño pero tenemos en 105 por docena ajá y más pequeño a 5 pesos ok 5 pesos suelto hay hoja de color como la trabajan el hoja de millar están 195 paquete y ustedes arman cientos más que precio a 30 tonos claros y a 35 tonos fuertes y el mate a 26 24 pies la etiqueta la etiqueta hay diferentes tamaños miren diferentes colores todo para que ustedes elijan también las formas hay redondos cuadrados rectangulares más grandes más pequeños o también para lo que son los nombres de los libros ahorita que pues se supone bien el regreso a clases hay cascabel el número 8 está 80 la bolsa trae 100 piezas a comer sala de estrella pero es larga no es grande cita miren ahí está 33 planillas 15 les viene saliendo 5 pesos cada planilla para que no bueno para que la vendan a 10 luego por allá las caritas es el mismo precio a todos son el mismo precio el ojo igual también ok y de este lado vamos a encontrar tijeras chicas en varias marcas está todo este la más sencilla no la trim que precio tiene la trim está a 6 pesos a 50 a 10 y a 12 marca mapper y barrilito ahí está en punta roma generalmente ya saben que son las escolares pero también van a tener en punta normal aquí están ya más grandes pero bueno ya saben que generalmente se trabaja mucho lo que es la escolar este es el corrector de cinta con adhesivo está 30 pesos marca sabor este es corrector de cinta sencillo a 10 pesos mayoreo ahí está y el de marca indra a 18 12 pesos ahí donde tienen los compás de precisión y bueno tienen bastante surtido chicas a lo mejor se nos van algunos productos como el alfabeto que precio tiene este es el 75 es pasta dura y trae alfabeto y silabario móvil ok trae el abecedario tablas de multiplicar números figuras y bien está muy completo para que no lo y lo trabajan en más tamaños sí ahorita les enseñamos más grandes chicas porque a veces esos los piden bastante y hay veces que no los encuentran el corrector indra en compó a qué precios tiene ese está aquí ok ese está 12 pesos de mayoreo y 12 pesos por caja miren acá 100 por caja la 100 en la caja acá es más grande qué precio 120 ahí están y miren cómo viene aquí lo puede el niño usar por todo ya saben que viene de buena calidad chicas es cartoncito marcador para pizarro y se borra bueno ya cada vez inventan hacen más fácil la vida este qué precio perdón 120 120 y también tienen el transparente yurex qué precio a 35 paquetes con 8 piezas con 8 piezas bien gruesos si se dan cuenta los abacos pequeñitos qué precio a 45 paquetes y bueno chicas como les digo finalmente tienen bastante bastante producto a lo mejor se nos están pasando varios pero si ustedes vienen los encuentran aquí y pueden preguntar por todo lo que ustedes necesiten o ya saben pueden hacer sus pedidos y ellos inmediatamente les dan o les dicen todo lo que tienen en existencia con el precio en el momento paquete de pegamento que es el más más económico que precio tiene 30 30 pesos sale chicas entonces ya les dijimos dónde estamos ubicados visítenlos ellos los van a estar esperando y de este lado tienen un libro para colorear es grueso miren qué precio tiene 35 a 35 mayores es práctico para los niños de tu escuela sí porque vienen las imágenes bastante grandes y didácticas son tres tomos diferentes en 35 pesos la pieza que los visiten chicas ellos los estarán esperando les recordamos que están abriendo en domingo para que si ustedes no pueden entre semana porque trabajan o cosas así bueno pueden tener esa opción para que vengan con calma tranquilamente ya saben que hay menos conglomeración en las calles y pues es más fácil hacer las compras tranquilamente despedimos a la señorita muchas gracias por su atención y espero que nos visiten pronto y su último tenemos buena atención van a regresar una vez porque chicas visitenlos y los estarán esperando para darles el servicio que ustedes se merecen ya les dijimos todo lo que ellos les ofrecen aceptan lo que son los la tarjeta de útiles escolares están trabajando en domingo tienen sus páginas este para que ustedes se contacten con ellos en su página de facebook van a encontrar referencias de sus clientes para que ustedes quieren hacer pedido pues lo hagan con toda tranquilidad y confianza cotizamos sin ningún compromiso ajá también les apoyan en eso y también les entregan recuerden en alguna estación del metro pero recuerden con un monto mínimo de compra de 500 pesos sale chicas yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden que este es papelería money y estamos ubicados en pino suárez 54 esquina con regina local 41 la plaza se llama plaza regina sale chicas me despido las quiero mucho hasta luego